México busca en Río de Janeiro recuperar la gloria olímpica de sus boxeadores tras 16 años de sequía. Joselito Velázquez compite en la división de peso mini mosca y tras ser campeón panamericano en Toronto 2015, quiere colgarse el oro en Río. Me preparé para pelearle a quien sea, creo que principalmente es un orgullo representar a tu país en una justa deportiva tan importante, creo que tenemos una gran responsabilidad como boxeadores, el boxeo en México es algo que te da un peso encima, el de dar un mejor papel. El chihuahuense Misael Uciel Rodríguez Olivas lleva dos años en la selección y ya obtuvo un bronce en Toronto 2015. Trato de mantener los pies sobre la tierra, de mantenerme concentrada en lo que vengo, que es a competir, en saber que es solo una pelea, como dice el profe, tenemos solamente una oportunidad. Bajo el entrenamiento de Francisco Bonilla, el profe, seis deportistas lograron clasificar a los Juegos Olímpicos de Río. Decimos casi diario, yo voy a estar en el podio y yo voy a ganar una medalla, porque pues la verdad que para eso nos preparamos, sentimos que podemos hacerlo, hemos estado trabajando con cubanos, hemos peleado en la Liga Mundial de Boxeo con rusos, con de todo el mundo y hemos tenido buenos resultados. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.